Lo que Estados Unidos no quiere que sepas de Rusia. Falsa propaganda. Para el gobierno norteamericano, el cine es un arma de guerra psicológica. David L. Robb reveló en su libro Operación Hollywood la enorme cantidad de películas que han sido financiadas y avaladas por la industria militar a favor del ejército norteamericano y en contra de Rusia. Basta con recordar todas esas cintas de héroes de acción en donde el bueno siempre es estadounidense y el villano curiosamente es un ruso. Esto sin olvidar que nos hacen ver a los rusos como a un pueblo sometido a su gobierno. Un país en el que la gente no tiene libertades y donde sus gobernantes les dicen qué pensar, qué decir y hasta cómo actuar. Es normal ver la imagen de Rusia como la responsable de las desgracias que suceden en las naciones, donde supuestamente su gente se muere de hambre. Tales son los casos de Siria, Cuba, Venezuela y demás países que adoptaron un régimen de gobierno basado en el comunismo. Esto por supuesto afectó la visión de todos los países, ya que el temor era tan grande que nadie se atrevía a poner un pie en ese lugar. Pero este fenómeno también se presenta en la radio, la televisión y hasta en los videojuegos. Buena parte de la industria de los juegos de video han sido subsidiada por contratistas militares, quienes al igual que en las películas, pretenden hacer ver al ejército estadounidense como el héroe que derrota a las temidas fuerzas del mal, que evidentemente son rusas. Le tienen miedo, jamás lo admitirán. Pero cuando se habla de Rusia, los estadounidenses se llenan de miedo y sus políticos se vuelven histéricos. Es una emoción que simple y sencillamente no pueden evitar, ya que su gobierno los ha educado para tenerle miedo a Rusia. La razón, los rusos están seguros de ser muy superiores a Estados Unidos militar y nuclearmente, tanto en el mar como sobre la tierra. Y claro, pues no solo tienen más de 80 millones de personas con conocimiento militar y listos para responder en caso de ataque, sino que el ejército comandado por Putin cuenta con el mejor sistema de defensa antiaéreo, además de una enorme flotilla de helicópteros, entre los que se incluyen el Agarto y el Hind, siendo este último el helicóptero de ataque más poderoso en la historia. Rusia también tiene más tanques de guerra que Corea del Norte, China y Estados Unidos juntos. Y como si esto no fuera suficiente, posee al padre de todas las bombas, mismo que cuenta con la fuerza para exterminar a sus enemigos y acabar con poblados enteros en cuestión de segundos sin sufrir daños gracias a sus condiciones territoriales. A diferencia de que a Estados Unidos le gusta presumir su enorme poderío, al gobierno ruso no le importa hacerlo. Esto porque su tecnología en armas es mucho más avanzada que la norteamericana, señaló el prestigiado analista y escritor brasileño Pepe Escobar. Mientras el Pentágono estaba enredado en la guerra contra el terrorismo en Afganistán e Irak, olvidó por completo la evolución tecnológica por la que pasó el armamento de Rusia, señaló el experto. Y si a esto le agregamos la evidencia de cómo se comporta el presidente Trump frente a Putin, todo resulta bastante claro. ¿Por qué odian tanto a los rusos? Recordemos que al término de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano cambió su actitud hacia los soviéticos, dejó de verlos como su aliado y los eligió como a su nuevo y más grande enemigo, iniciando así un nuevo conflicto conocido como Guerra Fría. En los siguientes años, Estados Unidos se convirtió en el principal líder y en la mayor potencia económica y militar del mundo, por lo que su moneda se estableció como referencia en el mercado internacional. Sin embargo, Rusia fue el único país que no se sometió a su voluntad. Putin En una entrevista del cineasta norteamericano Oliver Stone a Vladimir Putin, el mandatario ruso dijo, Estados Unidos permanece en constante búsqueda de un enemigo para poder justificar la existencia de su ejército. Pero eso no fue todo. Stone también lo cuestionó sobre lo que sucedería en caso de una guerra entre ambos países, a lo que Putin respondió, creo que nadie podría sobrevivir a tal conflicto. Según Ben Yuda, autor del libro Imperio Frágil, Cómo Rusia se enamoró y desenamoró de Vladimir Putin, el presidente ruso no siente miedo. Se dio cuenta que Estados Unidos jamás atreverá a atacarlo, porque el dinero ruso está en Nueva York, en Londres, en sus millonarios negocios inmobiliarios, sus bancos, en sus grandes equipos de fútbol. Estados Unidos ya no tiene nada con qué presionar a Rusia para asustarlo o intentar controlarlo. Es decir, simple y sencillamente, Estados Unidos no representa una amenaza o preocupación para Rusia. Por el contrario, sabiendo esto, podríamos comenzar a cuestionarnos ¿Quién controla a quién? Sin embargo, este mundial celebrado en Rusia cambió por completo la imagen que los norteamericanos nos habían hecho creer de este país. Luego de muchos y largos años, este torneo ayudó a romper todas las ideas sobre Rusia y conocer su verdadera cara. Pudimos ver que es un país hospitalario, donde la gente no se muere de hambre y un lugar amigable para quienes lo visitan. Tan es así que su presidente Vladimir Putin señaló, Estoy seguro de que una abrumadora mayoría de la gente que vino se irá con los mejores sentimientos y recuerdos de nuestro país y volverán muchas veces. Alrededor de un millón de visitantes se enamoraron de Rusia. Quedaron sorprendidos de esta hermosa nación no solo por su belleza y por la seguridad que se puede ver en cualquier sitio, sino también por la serenidad de su gente y los excelentes servicios, a tal grado que decenas de periodistas coinciden que se han llevado a una impresión maravillosa del país anfitrión. Un país al que habían llegado temerosos. Rusia nos abrió sus puertas y su corazón, nos dejó un mensaje de paz y nos demostró que cualquiera es bienvenido. Los rusos no son enemigos de nadie, al contrario, son nuestros hermanos y la historia debe darle el lugar que en verdad le corresponde, el de una gran nación con gente extraordinaria. Soy Víctor González.